Buenos días. Felicito a todo el mundo del pueblo, aunque la cosa está muy mala, pero en fin, hay que tener ánimo y seguir para adelante. Felicito a todo el mundo y a mi familia, que los pasen todos muy bien, que este año no se puede ir a casa de nadie por el virus. Pero bueno, el tener que comer hay bastante. Muchas gracias. Felices fiestas. Felices fiestas a todo el mundo. Gracias, encarna. Buenos días. Buenos días.